¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo vídeo aquí en Adobe donde vamos a ver la nueva actualización grande que se vino esta vez hasta con misterios y objetos revueltos y nuevos juguetes y hoy vamos a ver más a detalle sobre todo lo que viene en esta actualización, acompáñenme y pues bueno primero comenzamos con la tienda de mascotas, bueno donde venden los juguetes en sí esta es la enfermería donde están los huevos y todo, pero pues acá es la tienda donde están los juguetes donde está el grifo, donde está el panda ya recordarán, pues le hicieron un rediseño, así es, es como si fuera una bóveda ahí podemos ver la puerta como si fuera una bóveda y pues bueno lo primero que nos encontramos es del lado derecho que están los animales que ya les había comentado, aquí están los animales que pues antes estaban como que muy amontonados allá pues ahora sí están un poco más libres aquí y pues bueno del otro lado tenemos así como una fuentecita creo que no se puede hacer nada, creo que aquí es donde van a estar las futuras mascotas australianas se me hace muy sospechoso que nada más este espacio se quede aquí, aquí sin usar, algo van a colgar de ahí estoy seguro pero bueno eso ya será la siguiente semana y pues acá tenemos lo que nos interesa, esto lo dejamos para ahorita los juguetitos, vamos a comprarnos todos los juguetes nuevos que acaban de sacar por ejemplo este cool frisbee que cuesta 300, pues ahí tenemos 61 mil bucks, así que pues vamos a dejarnos llevar con estos juguetes, a ver vamos a poner, que tal este azulillo no, a ver me imagino que nada más va por él, oh lanza como algo blanco no, oh eso estaba bonito, eso me gusta bueno vayamos a comprar este que es una pelota de tenis así como el de la pizzería oye pero hasta tiene su animación y todo, oh eso está chido el hueso, que es el huesito que usan en el en la portada del juego, vamos a comprarlo en el color que nos marca la portada, entonces bueno nada más lo lanza, lo recoge y todo sencillísimo a ver esta pelotita que dice comprar star ball, órale me recuerda a star ball las fuerzas del mal, pero bueno no se, no tiene nada que ver aquí oh también me recuerda a la de toy story la de pixar bueno, ustedes me entienden, ustedes me entienden otro huesito, pues vamos a comprarlo, a ver puse en color cafecito ahí tenemos nuestro huesito oh bueno, yo nunca he visto un hueso café ay mister bunny comprándose los huesos cafés ay no, es blanco, ahora si ya tenemos nuestro huesillo a ver que vaya por su hueso, muy bien y pues bueno de este lado, ahora si aquí tenemos lo que de verdad nos interesa que es la nueva bola de disco una discoplosión, así es como se llama y pues bueno ya me hicieron un favor de prestarme una aquí Elena fue la que me la prestó cuesta nada más y nada menos que 80 Robux 80, 85 85, si bueno eso es lo que cuesta y se preguntarán que es lo que hace, que es lo que hace y pues bueno es como si lanzaras una pelotita o algo, vamos a lanzarlo y automáticamente se va a hacer grande, 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 grande y cuando llegue arriba comenzaremos a bailar automáticamente sin que nosotros presionemos el botón y se preguntarán que pasa si te mueves bueno pues si te mueves dejarás de bailar y la bola seguirá ahí pero si te quedas quieto automáticamente vuelves a bailar así es eso es lo que hace la bolita y ya eso es todo bien se puede quitar a ver no, no la podemos como agarrar no, no la podemos agarrar no me sale la opción bueno ahí se queda infinitamente y ya eso es todo lo que hace no vayan a pensar que uff ah se quita después de rato nada más es para ah no, no, no ah no, no, no si ah chales y pues bueno esto si está caro la Astro Ball que cuesta 1200 pero pues nosotros nos la podemos comprar que hará que hará ah nada más es eso es como una bolita de tenis pero pues con diseño mítico griego pues este este edificio es como griego no pero bueno a ver aquí tenemos otro huesito creo que este si era el hueso que de verdad salía en la portada si creo que si es este eh otro otro frisbee puros frisbees metieron vamos a comprarlo en blanco para que sea más rápido blanco pues no lo lanzo porque pues ya saben como es el zapato pues ya lo teníamos pero pues compremos otro ya tenemos otro zapatito y otra correa no, correas ya no oye y las correas de unicornio ah no creo que esas venían los regalos o no me acuerdo bueno ahí tengo un montón por si acaso y aquí venden la comida acá venden que venden aquí es comida es un hueso ah es una galleta y esa si es comestible oh eso si me sorprende al fin sacaron una nueva comida vamos a comprar unos unas cuantas cuestan 10 pesitos así que no le afecta tanto a mi cartera y pues bueno el misterio de esta actualización viene aquí porque si nosotros intentamos entrar nos dice que mmm que habrá detrás de esto y supuestamente alrededor de todo todo el mapa de Adobe hay dos llaves así es para poder abrir esto y pues bueno me estuvieron comentando de que si las encontraron otros que no pero pues aquí les voy a mostrar un clip donde yo intento entrar ahí y no me deja o sea el juego me saca me como que hicieron este edificio especialmente para que tú no puedas entrar de otra forma ya vemos que bueno nosotros ponemos una un cochecito pues automáticamente como que nos deja pasar las paredes pero esta vez no o sea esta vez como que se esmeraron para que no pudieras entrar de otra forma así es no puedes entrar de otra forma es algo pues medio sospechoso pero tampoco tanto porque eh tomé una foto así es tomé una foto del objeto que hay dentro luego de estarlo intentando por un largo rato tomé una foto y esta es la foto de lo que hay ahí dentro así es podemos ver que es como una una astro ball como la que acabamos de comprar de 1200 pero desconozco porque es un poco más grande como pueden notar es un poco más grande no sé si esa si haga algo extraordinario pero pues está rara está rara y no sé qué haga no sé qué haga hasta ahorita no he sabido de alguien que sí haya podido entrar solamente pues esta foto que pude sacar después de haberla intentado 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 con el cochecillo pues eso fue lo máximo que me salió pero bueno este aquí continuamos con la búsqueda de las llaves no hemos encontrado ninguna pero bueno vamos a hacer una pausa hasta que encontremos o hallemos por lo menos algo sospechoso aunque como que dudo que la segunda puerta se pueda abrir porque cuando puedo pasar o sea aquí estamos buggeando el juego obviamente y podemos ver que no me sale ninguna opción de poder poner las llaves o algo tan siquiera en la primera pues más o menos como que te da la opción así como de mmm qué es esto pero pues la segunda no la segunda nada más es como oh eso está ahí y ya pero nada más está medio raro está medio raro esto pero ay no es adopme sus raras actualizaciones con mitología griega no 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 ya ya se les están acabando las ideas y ya estamos aquí de regreso después de una larga y ardua búsqueda por todo el mapa nos hemos dado cuenta de que no hay llaves ocultas ni nada no hay nada de hecho hasta lancé esta bolita para ver si pues algo pero pues no la lancé desde acá arriba la bola astronómica esa cosa para ver si algo pero no no hay nada ya busqué por todo el mapa todas las tiendas y no no este no he encontrado nada a ver vamos a bajarnos de aquí vamos a bajarnos pero no hay nada amigos o sea está medio rara esta actualización porque que habrá ahí o sea es una es una de esas bolas astronómicas o sea de eso estamos seguros seguros ya le enseñé les enseñé en la foto que es prácticamente el mismo diseño nada más que está un poco más grande de hecho es lo mismo nada más pues es lo mismo nada más que está más grande y pues tiene hasta la misma estrellita y todo o sea que estará ocultándonos Betting que ni oficia ya se están volviendo locos ya no saben qué meter o ya andan muy fumados la verdad no lo sé pero ya busqué por todo el mapa se los puedo garantizar y no he encontrado nada o sea ya entré en todas las tiendas todas partes y no hay nada o sea nada nada de nada pero está medio raro está medio raro tú está muy sospechoso es que en sí es más grande o sea miren comparen el tamaño y ahora vean la foto como pueden ver pues es un poco más grande y pues eso es todo lo que tenemos hasta ahora se me hace que esto es como un preadelanto de lo que se va a venir en otra actualización de no sé llaves ocultas o algún evento o algo donde nosotros vamos a tener que entrar ahí porque podemos ver que el cuarto de hecho pues ustedes pueden ver que no no se puede meter ni con el glitch de del del cochecito así para que podamos pasar a menos que la llave esté de acá creo que acá no busqué en esta tiendita pero pues nunca meten nada aquí en la best shop ever que ya se anda cayendo de lo vieja que está a lo mejor puede que aquí haiga algo pero lo dudo lo dudo mucho a ver mmm ahí dice todavía que no hay nada para ver ahí puede que que algo nuevo más o menos esté ahí creo creo pero mmm que raro no no hay nada no hay nada esto esto sigue igual digo pues puede que a lo mejor la hayan escondido ahí pero no no amigos no no hay nada o sea ya busqué en todas partes y no hay ningún indicio de llave de hecho hasta me andan comentando que otros youtubers también ya hicieron sus videos de esta actualización y tampoco encontraron nada así que pues eso apenas me lo están mandando ya acabando de editar el video y me están diciendo que no soy el único que no ha encontrado nada o sea no vayan a pensar que pues está está muy escondido o algo no no en sí no creo que haya nada porque si hubiera algo aquí nos daría la opción como de abrir o algo pero nada más nos dice examinar o será porque no tenemos la llave pero igual como les dije ustedes pueden entrar fácilmente cargando una mascota una mascota y tener un cochecito largo yo les recomiendo que si tienen el de el del helado es mucho mejor o sea simplemente con hacer esto a ver vamos a ponerlo otra vez vamos a ponernos aquí y van a sacar el cochecito así y luego ustedes le van a dar aquí en paseo y ya automáticamente están adentro pero aquí ya no nos marca nada ya no nos marca nada y pues ahí es donde está medio raro y se preguntarán ¿y cómo salimos de aquí? ah pues es fácil nada más hacen lo mismo cargan la mascota y luego vuelven a aparecer esto y le dan en volar y ya están afuera es muy fácil salir muy fácil aquí pueden ver cómo es la tienda por fuera pero pues eso no les interesa lo que nos importa es este cuadrito de aquí que pues ahí es donde está el cuadro que nosotros queremos y se preguntarán ¿y no se puede entrar con la mascota en vez de con un bebé? así como le acabo de hacer pues vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan ver lo único malo es que si nos acercamos mucho como que el juego como que nos empuja como que dice no, no, no no te vas a meter por aquí está medio raro a ver, miren como pueden ver ahí más o menos como que ya ¿no? ahí como que dirían no, pues ya le das en volar y ya pero de hecho como que nos enganchamos a ver creo como que más o menos como que lo estoy logrando chicos a ver esto no me había pasado es la primera vez que me como que me deja subirme aquí arriba está raro a ver vamos a darle oh, oh, oh creo que ahí va es que estaba estaba medio raro oh, creo que creo que ya a ver a ver, a ver no, 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 no a ver creo que ya a ver vamos a darle rápido, rápido, rápido ahora sí dale en volar no es que es que seguimos en las mismas a ver a ver dale recoger es que si ven si ven como que está esa o sea está la pared y aparte hay una pared debajo o sea se esmeraron bien y de hecho ya me sacó volando no eso esos son los riesgos que les digo que les pueden pasar pero pues en sí inténtenlo inténtenlo y si lo logran déjenmelo aquí abajo en los comentarios si ustedes pudieron entrar porque si está muy difícil a ver vamos a hacer una pequeña pausa hasta que pase algún otro momento así extraordinario y pues bueno amigos luego de haber intentado por mucho rato pero mucho rato no pudimos entrar así es no pudimos entrar y pues ya estamos aquí afuera con la bolita a ver si hace algo pero pues obviamente no hace nada o sea estuvimos intentando como una hora una hora de hecho mi camarógrafo vino y me ayudó pero pues no no pudimos entrar aquí les muestro unos pequeños clips para que ustedes puedan ver pero pues no pudimos entrar está muy difícil muy difícil de hecho en este pequeño clip pensé que ya lo íbamos a lograr pero pues no este ya cuando estás ahí arriba pues como que se te buguea aún más y pues ya es imposible no se puede al menos ya lo intenté por todas las maneras que me sé y pues no no se puede o sea que comparan por ejemplo a ver vamos a montar esto y nosotros vamos a agarrar un cochecito ¿no? agarramos nuestro cochecito y pues si fuera una pared normal pues la atraviesa rápido por ejemplo vamos a atravesar este pilar a ver o vamos a atravesar otra cosa a ver esto de aquí pues lo atraviesa rápido ¿no? ahí lo atraviesa rápido pero pues no no atraviesa de plano esa esa como como pues no atraviesa esa bóveda o sea no se puede no se puede a ver vamos a pues esto sí esto sí pues ya se los había enseñado ¿no? pero ya para acá ya es imposible o sea esto ya está muy muy apretado ya no se puede lo máximo que he podido pues es hasta aquí y todo pero ahí pueden ver que ahorita me voy medio a buggear y pues ya a ver vamos a a saltar ahora sí ya si nos ponemos para acá pues es igual lo mismo igual así una y otra vez una y otra vez pero pues no les va a salir nada como pueden ver sí lo hicieron muy bien porque de hecho ni siquiera te puedes poner arriba obviamente en los pequeños clips pues ya es de mucho intentarlo ya aquí pueden ver que ya se me buggeó ya estamos como que en las últimas ya aquí arribita aquí no se puede llegar bueno solamente que lo buggees mucho como yo y pues si intentamos saltar o algo pues uno pensaría no pues ya nada más agarras esto y pues ya pero no automáticamente nos avienta y pues ya aquí ya valimos porque pues ya es una gran caída pero pues no se puede entrar y pues bueno esto fue todo lo que metieron en la actualización como pueden ver no hay muchas cosas así pues chidas así cosas que pidiéramos en sí nada más fue un rediseño y nuevos juguetes y otros que quitaron pero pues en sí eso es todo lo que metieron en esta actualización en mi opinión es una buena actualización es una buenísima actualización pero pues nos dejaron con esa duda con esa incógnita de qué es lo que realmente hay en esos en esa bóveda no sabemos qué es lo que hay pero pues ya si luego sale algún anuncio o algo yo se los haré saber aquí en el canal y pues bueno nos queda ese misterio de la bóveda de Adobe que te dará mucho en qué pensar esta noche cuando apagues la luz antes de ir a dormir suscríbete al canal dale like y compártelo con tus amigos soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video bye bye